Buen día a todos los televidentes de Banda Ancha. Bueno, estamos con una buena noticia. Qué mejor que empezar la semana con una buena noticia porque hace 10 días estábamos acá en la casa de Susana que, bueno, ella hacía público este pedido de ayuda con respecto de su hermana, de su hermana del corazón, de su hermana de crianza que, recordemos, estaba internada en el hospital de Albardón. Ella padece Alzheimer, además había sido retirada de la vivienda producto de ser víctima de violencia por parte de su propio hijo. Y, bueno, Susana desde ahí había encarado el cuidado de ella y todos los gastos, obviamente, que implicaba el cuidado más allá de las prestaciones que brinda la salud pública. Y, bueno, había hablado con nosotros porque no había respuesta de PAMI. Susana, buen día. Estamos en medio para 100 por hora. Pero, bueno, llegó finalmente esa ayuda, esa respuesta. Y ya desde el viernes, ¿dónde está tu hermana? Buen día. Bueno, buen día. Gracias a Dios. Mi hermana ya la trasladaron a un pediátrico. Bueno, ha salido todo bien. Yo doy gracias a todas las personas que me han ayudado, a las personas de PAMI, a los del hospital, al doctor Núñez, a la doctora... a ver, no voy a hacer los lentes, perdón. Sí, póngaselo de anteojo. A la doctora Núñez y al doctor Miráñ, 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 Miráñ. Bueno, a ver, Miráñ. Miráñ. Y bueno, y a todos, a los psicólogos, a todos del hospital de Albardón, porque ellos me han ayudado un montón, me hacían sentir bien a través de este problema que yo tenía. Y bueno, he tenido mucha ayuda de muchas partes, incluso con este canal también. Estoy agradecida que ellos han venido a mi humilde hogar acá a poder saber y, bueno, publicar este caso que estaba pasando. Así que, bueno, yo estoy muy agradecida de todos, de todos. Así que yo quería saber que este caso ya está terminado. Me queda con el hijo todavía, pero bueno, ya vamos a ver más allá qué se hace, cómo se atiende a él. Bueno, ¿cómo fue la noticia? ¿Se comunicaron con vos? ¿A qué lugar has sido trasladado? Nos decías, bueno, a una residencia de adultos para tener todos los cuidados. Sí, me llamaron de PAMI. A los tres días que yo la tenía acá, me llamó la chica de PAMI diciéndome que ella ya podía ser trasladada al pediatra y con mi padre. Así que, bueno, la llevamos ese día ya en la mañana y la han recibido muy bien. Ella es una persona muy buena. Ella no es una persona agresiva ni nada. Así que, bueno, estuvimos ahí charlando un poco más con ella. ¿Más tranquila después de todo este trajín que tuviste, sobre todo en este último tiempo, donde obviamente ya tenía que abandonar el hospital? Sí, ahora por lo menos un poco más relajada, porque yo también sufro, tengo un problema de salud, tengo la prisión de impertencias, no tengo un señón. Bueno, por lo menos un poquito más relajada, porque a veces venía a las 10 de la noche del hospital y me ponía a trabajar acá hasta las 2 y media de la mañana. Bueno, ahora ya por lo menos estaba un poco más tranquila. Sigo trabajando, pero un poco más tranquila. ¿Te reconoce, digo, cuando en el traslado, cuando podías hablar con ella, o, bueno, está avanzada su patología, que cuesta que te reconozca? No, 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 ella no la reconoce. Ella habla cualquier cosa, pregunta de una bolsita, de los remedios. No, no, ella está como perdida. Ella no, 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 se le ha ido ya su cabecita para otro lado. Ella no conoce a nadie, ni a los médicos, ni a mí, nada. Ella dice, no viene mi hermana, no viene mi hermana. El doctor le decía, mira, ahí está tu hermana, ahí está tu hermana, las enfermeras también. No, no es mi hermana, no es mi hermana. Ahí se daban cuenta que ella estaba mal, su cabeza. Pero bueno, lo importante es que tanta lucha ha dado su fruto. Hoy tu hermana, desde hace ya tres días, está con cuidado en un lugar que corresponde. Sí, sí, gracias a Dios, hace tres días que ella está en un pediátrico y, bueno, está con el cuidado que ella necesita realmente. Así que, bueno. ¿Faltan los pañales ahora? Sí, eso sí, me pidieron 180 pañales, y bueno, pero el PAMI me da 90, así que voy a andar por allá a ver qué me dicen las chicas, a ver qué es lo que tengo que hacer. Bueno, y me decías, agradecida también de lo que hizo PAMI, que en el momento de mayor preocupación de dónde podía terminar tu hermana, bueno, finalmente hubo respuesta. Sí, 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 yo de ellos estoy muy agradecida, son muy buenos, todos me han atendido muy bien, incluso me han colaborado comprándome cosas que yo llevaba para vender para Junta Plata, así que de ellos no tengo nada que decir, estoy muy agradecida, así que bueno, ya me los han hecho amigos, ellos también ahí, así que bueno, ahí estamos. Bueno, Susana, yo te pido permiso, entonces, agradecerle que se ha dejado acá la ayuda a memoria, a la doctora Núñez, al doctor Dimaray, al doctor Vera, a la licenciada Migani, de Trabajo Social, que te han estado ayudando en este momento tan complejo y que hoy tu hermana está en una situación de cuidado como le corresponde. Sí, 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 todos son muy buenos, me han ayudado un montón, ellos me han visto en la situación que yo estaba ahí, yo estaba mal, igual el doctor me abrazaba, me decía, estate tranquila, vieja, acá te vamos a ayudar todo, igual que la asistente social, todos se han movido muy rápido, muy rápido con los papeles, así que es un excelente hospital para ir, y bueno, el viernes pasado fue el cumpleaños de la doctora y le llevé un regalo porque se lo merecía. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted y bueno, algún día le voy a dar un regalo a usted también. Ah, bueno, sí, eso es fundamental, no, mentira. El mejor regalo es esto, es que servimos desde nuestro lugar para que, bueno, pudieras vos también estar más tranquila y tu hermana tener la atención que recibe, así que agradecidos también nosotros de ser parte de esta historia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, los voy a tener siempre en cuenta cuando sé que me van a ayudar, cuando necesiten otro problema, así que bueno, y agradecerle a toda la gente porque yo voy a una iglesia evangélica y bueno, y toda la gente de la iglesia me han ayudado, me han aportado, he hecho grupos, me han ayudado con mil pesos, me han ayudado con más plata para pagar, agradecida al gaucho, a mis hijos, que también han hecho peña, han hecho cosas así, también para juntar para mí, para poder pagar allá. Así que estoy muy agradecida de todos, de todo, gracias a Dios, que Dios me ha puesto a estas personas para que me ayuden, y bueno, así ha pasado esta tormenta grande que estaba pasando. Bueno, Adrián, decíamos, qué mejor que empezar la semana con una buena noticia, gran noticia, la solución para Susana y la solución para su hermana, obviamente que necesita cuidados especiales por su patología y que los está teniendo desde el viernes, luego de haber pasado meses de internación en el hospital de Albardón. Muy bien, ahí estaba entonces Ale, Buenas Noticias.